Hola a todos, bienvenidos a Icaro Bar, mi nombre es Giancarlo y en esta ocasión les enseñaré a dibujar a Goomba en versión navidad. Pero antes te quería comentar que este video es en colaboración con dos increíbles canales. Ellos son Juan de Juan2Tree y Eli de Supermanualidades. En la descripción de este video te dejaré los links de sus canales para que vayas y te suscribas. Y les dejes un comentario. También les dejaré los enlaces de los videos que ellos realizaron para esta colaboración. El dibujo de hoy lo realizaré en hojas papel ecológico o reciclable. Ya que este video es una colaboración con dos de los mejores canales de manualidad. Como muchos de ustedes saben me gusta comenzar dibujando los ojos. Así que comenzaremos dibujando un óvalo y luego dibujaremos otro óvalo dentro. Pero este va a ser un poco más pequeño. Ahora pasaremos a dibujar el ojo derecho. Lo haremos un poco más grande que el izquierdo. Luego pasaremos a dibujar la nariz. Haríamos un óvalo nuevamente. Pero esta vez acostado y debajo del ojo izquierdo. Dibujaremos la nariz y una línea vertical. Ahora para dibujar la boca haremos una línea curva en forma de uva. Haremos dentro un diente y la lengua. Vamos a dibujar una línea curva al lado del ojo izquierdo. Y luego la mejilla y la parte de abajo de su cara. Y luego paramos a la altura del ojo derecho. Como saben este personaje es versión navidad. Y por lo tanto no puede faltar el gorro navideño. Para hacerlo vamos a dibujar varias líneas con pequeñas curvas. Luego haremos el restante del gorro. En la punta dibujaremos una pelota en algodón que tiene por tradición estos gorros. Dibujaremos solamente la ceja izquierda ya que la derecha está tapada por el gorro. La pintamos y luego pasaremos a pintar los ojos. Vamos ahora con los bigotes de gumball. Haríamos tres del lado derecho y dos del lado izquierdo. Ahora dibujaremos una bufanda navideña. Haríamos una línea curva en la parte de abajo de su cabeza. Trazaremos unas líneas dentro. Y luego dibujaremos un cuadrado para terminar. Ahora comenzaremos a dibujar su brazo izquierdo y lo haremos sobre su cintura. Pasamos a dibujar su mano. Solo va a resaltar su dedo pulgar. El cuerpo es cuadrado. Pasaremos a dibujar su brazo derecho de la misma forma. Y como pueden ver, dejé el espacio para dibujar su mano. Agregamos algunos detalles en su saco. Comenzamos a dibujar sus pantalones. Ahora haremos una línea en forma de media luna y agregamos algunos detalles. Ahora dibujaremos un rectángulo para dibujar sus piernas. Dibujamos sus pies un poco circulares. Y haremos la división de sus dedos, tanto en los pies como en sus manos. Por último dibujamos su cola. Pasaremos a pintarlo. Siempre que vamos a pintar, les recomiendo comenzar de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Esto con el fin de no arrastrar el color con los dedos o con la mano. Y no se nos dañe el trabajo. Comenzaremos con el color rojo del gorro. Ahora aplicaremos el verde y nuevamente rojo en su bufanda. Para el buzo utilizaremos un café clarito. Y en sus mangas un color café oscuro. Utilizamos el color gris en los pantalones y un rosado en la parte inferior. Con este mismo color rosado vamos a pintar la lengua. Con un rosado más vivo pintaremos dentro de su boca. La nariz utilizaremos nuevamente el color rojo. Y con el color verde menta, que es un verde clarito, pintamos la parte superior de su boca. Para finalizar, pintamos con un color azul la cara, las manos, los pies y por último la cola. Chicos, también les quiero recomendar un excelente canal, que es el de Color Beauty. En la descripción les dejaré el link para que se suscriban a su canal. Y bueno chicos, eso fue todo por este video. No olviden revisar los otros dos videos de esta colaboración. En la descripción les dejé los enlaces para que puedan entrar y verlos. Y no siendo más, yo me despido. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego. ¡Gracias!